Paz y alegría, queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a una reflexión más con la poderosa palabra de Dios. Hoy es martes 22 de septiembre. La palabra que vamos a compartir con ustedes se toma del Evangelio de San Lucas, capítulo 8, del 19 al 21. En aquel tiempo, fueron a ver a Jesús, su madre y sus parientes, pero no podían llegar hasta donde él estaba, porque había mucha gente. Entonces alguien le fue a decir, tu madre y tus hermanos están allá afuera y quieren verte. Pero él respondió, mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Palabra del Señor. Meditemos y oremos. Hermanos y hermanas, para escuchar la palabra de Dios, y sobre todo en este tiempo, el mes de septiembre, que he dedicado expresamente a la palabra, pero cada día es un encuentro personal con Cristo en la palabra, en su Evangelio. Estas páginas no son leídas nada más sin una buena disposición de que transforme nuestro corazón. Escuchar la palabra de Dios es leer y decir, pero a mí esto, ¿qué me dice? A mi corazón. ¿Qué me está diciendo a mí con esta palabra? Y así nuestra vida cambia. Cada vez que hacemos esto, escuchar la palabra, como ustedes que sintonizan siempre esta palabra de Dios que comunicamos a través de los medios de audición, los medios sociales, escuchar con el oído, pero más con el corazón. Los enemigos de Jesús escuchaban la palabra de Jesús, pero no estaban cerca de él para encontrar realmente algo que le llevara al cambio, sino para ver siempre error, para hacerlo rebalar y que perdiera autoridad. Pero nunca se preguntaban, ¿qué me dice Dios en esta palabra? Y Dios no habla solo a todos, sí habla para todos, pero habla a cada uno de nosotros en particular. El Evangelio se ha escrito para cada uno y para que cada quien tenga su encuentro personal con él, porque él es la palabra autorizada. Por otro lado, poner en práctica lo que se escucha no es fácil, porque es más fácil vivir tranquilamente sin preocuparse de las exigencias de la palabra de Dios. Algunas pistas concretas para hacerlo son los mandamientos y la bienaventuranza, contando siempre con la ayuda de Jesús, también cuando nuestro corazón escucha, pero finge en no entender. Pidamos a Dios, al Padre, que nos dio a su Hijo, para que le escucháramos. Padre Santo, gracias por Jesús, nuestro hermano mayor, que hizo de la palabra confiada su norma de vida, la palabra encarnada, que escuchándolo a él también podamos encarnar tu palabra en nuestros corazones. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga y que todos sigan pasando un feliz día.